Uno de mis trabajos terroríficos que hice fue de una animación que me llamó un actor de ¡Wow! Me he puesto enfermo, tienes que ir a ayudarme para hacer de payasa en... ¡Uy Dios! Una animación, que no es un trabajo de actividad, es una animación, lo es, pero es una cosa de payaso sin fronteras, que tenía que estar en un centro comercial a las afueras de Barcelona, un lugar bastante complicado, y tenía que coger unas cajas de cartón y montarlas y hacer que los niños que estaban en el centro comercial se rieran dentro, yo las cerrara y las enviara a un país en circunstancia complicada, porque los niños allí no se podían reír y tal, cosa que era una iniciativa bastante insultante, porque ¿qué hacían los niños? A abrir la caja y escuchar una risa, ¿sabes? Hombre, abrir la caja y ver que estaba vacía, y decía, bueno, como todo lo que me mandan, claro, como todo lo que tengo. ¡Fue horrible! ¡Se echó un kilo de arroz dentro! Me tuve que hacer un disfraz de payasa sin tener absolutamente nada, fue horroroso, y me insultaron muchísimo, todos los niños me persiguieron por el centro comercial, y la verdad es que lloré muchísimo cuando llegué a mi casa, fue muy triste hacer de payasa, la verdad. Que todos los niños te persiguieron. Claro, porque me perseguían, yo iba, ¡eh, niño! Yo no sabía hacer de payasa, entonces, ¡eh, niño, por favor, vamos a reírnos, no sé cuánto! La gente tenía bastante miedo, lo entiendo, porque piensa que iba a echar una mamarracha, sin un disfraz de verdad, sin una miserable nariz, que no tenía, me la tuve que pintar yo ahí y tal. La gente tenía miedo y la gente me perseguía pensando que había algo escabroso detrás del plan de payasos sin fronteras intentando... Ríete en esta casa. Ríete, ríete, era como... Y yo no sé, no tengo sentido del humor, me cuesta mucho hacer reír a los demás, y me cuesta mucho reírme a mí misma, la verdad. Pues que las cosas de centro comercial, letal... Son muy duras. ¡Madre mía! Las animaciones son muy, muy poco gratificantes para las actrices, para los actores que de pronto están empezando y les dicen, ven a hacer esta animación aquí, te pagan muy poco, te maltratan muchísimo y te tratan como en la mierda y es muy duro, pero te curte muchísimo también, aunque luego estás ahí y dices, Joder. Cari, esto no es un trabajo de interpretación, prefiero poner copas que estoy como mínimo escondida detrás de una barra y que nadie me va a perseguir corriendo por un centro comercial. Joder, es que es fuerte, ¿eh? No, no, pero es que esas animaciones... Y es que es verdad, lo del mundo, centros comerciales, de actuar en... Bueno. ¿Tú has actuado en un centro comercial? Yo pinché en un centro comercial... ¿Pinchaste el qué? Pinché... Puse música. ¡Ah! Pensaba que decías que habías hecho una actuación y que pinchaste de que te salió mal la actuación de comedia en el Isla Azul. El bolo poniendo música tampoco es que fuera un éxito. ¿Pero qué pasó? Pues que estaba pinchando en una esquina. O sea, era como... Había un evento en el centro comercial y había cosas y entonces la gente pasaba al lado de donde yo estaba y se iba a una tienda. Pero yo estaba poniendo música como si estuvieras en una rave a las 3 de la mañana, pero eran las 6 de la tarde. Y yo ahí, pues voy a poner María Isabel y la gente, ¡eh! ¡Qué divertido este ratito! Y se iba... ¿Fue alguien a verte? ¿Fue algún amigo o alguna amiga a verte? Sí, por suerte vinieron amigos. No, por suerte no, porque a veces van... A mí es que en esto de payasos me vinieron a ver dos personas y fue... Yo quería que se fueran porque yo estaba en el peor momento de mi existencia y me dio muchísima vergüenza que me vieran de lejos y tuvieron esa sensación como de... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bochorno! ¡A esto se quiere dedicar! ¡Qué horror! Entonces, te imagino en un centro comercial, tú pinchando ahí cosas molonas y amigos viéndote de lejos sin que nadie bailaran. Sobre todo que era como de... Es que no es el sitio de bailar. Es que nadie va a querer bailar porque aparte, además, o sea, no estabas alto en plan cabina de DJ que está un poco alto, sino que estabas a ras, entonces la gente podía acercarse, pasarte la mano por el hombro y decirte... ¡Eh, ponme otra! ¿No? Bueno, es que eso es fuerte. Y nadie bailaba, o sea, era como que bailaban una canción y se piraban porque había como muchísima luz, o sea, no era un ambiente, era como pinchar en unas escaleras, o sea, no tenía mucho sentido. Pero es verdad que te curte y luego actuar en bares para ocho personas. Bueno, actuar en bares es una mierda, pero yo hice esto de Ikea, de lo de Save the Children, que tenía que ir vestida como de... Creo que lo contaron una vez, de cocodrila. Yo tenía que ir vestida de cocodrila. No lo recordaba yo eso. ¿No te acuerdas? Pues yo tenía que ponerme un disfraz de cocodrilo porque vendíamos los peluches iguales, entonces yo iba de cocodrila. Pero yo iba hacia las tardes, entonces el hijo puta de la mañana olía fatal y me tenía que poner el este. Entonces luego tenías que hacerte fotos con los niños para que comprasen ese muñeco y que destinasen el dinero. Esto por lo menos era dinero, no sonrisas. Y el caso que tú tenías que poner y te subían los niños y cuando era malo, hacía una cosa despreciable. Cuando el niño se portaba mal, decía, ¡ay, qué mal hueles! Y yo, pues sí, ¿qué pasa? Y entonces cuando se sentaban en tus rodillas para hacer la foto, yo les decía en el oído, los reyes no existen. Pero tía... Él es el infierno hecho persona. O sea, pero o sea, ¡qué horror! Yo... Que soy malísima. Me alegro de que no se lo ven. La eres malísima. Es que entiendo perfectamente a esa madre de ese niño a punto, ¿sabes? O sea, la entiendo perfectamente. ¿Cómo le dices eso al niño? Lo siento. Pues yo qué sé, también, hijo. No, no me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo. No, no, te juro que es real. O sea, yo le decía, los rayos no existen. Bueno, tenías tan poca credibilidad con ese traje que probablemente dijeron, ¡claro! ¡Claro! ¡Claro que sí, cariño! ¡Claro, señora cocodrila! ¡Claro! ¡Los rayos no existen! ¡Venga! Bueno, es verdad, lo siento, vale, yo lo siento, pero es mejor. Yo me alegro de que venga Abril para ver lo que tengo que hacer todos los días para trabajar contigo. Es agotador. Ya, ya lo sé. Es que dice cosas muy fuertes. Pero que no son tan fuertes que no soy Hitler. No, hombre. Espero. No. Dale tiempo. Por favor, puedes entrar en esta conversación. Estamos hablando del fracaso y hemos acabado hablando de ti, vaya. Y os da vértigo a ceros mayores. Porque, claro, la sociedad te dice... Claro, yo ya me he hecho mayor. Yo, por mucho que pongo camisetas de las sirenitas, soy una persona que cumplió 40 años en noviembre. Pero no es nada. No, no. Ahora los cuantos son los nuevos 30. ¿Quién lo dice, amor? Los espejos no me lo están diciendo, la verdad. Que sí, coño, que sí. Yo me siento mayor todo el rato y a veces me siento muy infantil y lo llevo por bandera. Me encanta ser infantil. Tengo gustos súper infantiles y a veces reacciono de un modo inmaduro y lo reconozco. Y no me importa no ser súper adulta en todos los momentos porque me relajo también. Se te exige que seas súper adulta todo el rato y es como... Pues mira, Cari, ahora no me sale el coño ser adulta, ¿sabes? Si tengo esta pataleta y me peleo con mi nube y me pongo a gritar y luego reconozco que me he equivocado y es todo fenomenal. Pero sí se nos exige ser mujeres adultas todo el rato. Y claro, sobre todo, y eso es un poco raro, pero cuando eres un personaje que estás de cara a los demás o que haces trabajos públicos, se exige que tu comportamiento sea como moralmente el adecuado y todo eso. Y a veces es un poco rollo tener que luchar con ese tipo de cosas. Sí, totalmente. Porque además, ¿quién es adulto todo el rato? O sea, quiero decir, se supone que hay que ser adulto, pero vale, ¿quién es adulto todo el rato? En todas sus responsabilidades, porque realmente es como que tienes una cosa muy idealizada, pero yo, de verdad, o sea, yo necesito ayuda de mi madre muchas veces en cosas. Y tu madre lo debe agradecer un montón también, ¿no? Claro, y me doy cuenta de que a la vez es como de, yo necesito a mi madre y mi madre también está feliz de que yo la necesite. Obviamente, si fuese todos los fines de semana con ropa sucia decirle, oye, me la lavas, ¿qué te parece? Me diría, chica, madura. Pero en determinadas cosas es como de, ay, mamá, con la casa hay cosas que se me hacen bola, no sé qué, ayúdame, no sé qué. Y nos pasa, a mí me está pasando, y me no he dado cuenta que soy mayor, por mucho que me sienta una lolita a veces y me ponga faldas de cuadros y tal, de que estuviese aprendiendo muchas cosas que sabía. O sea, yo podía programar el vídeo cuando era más joven, y ahora de pronto yo veo la tele que tenemos con todos los botones y todo eso, y a veces me cuesta muchísimo. Tienes que entrar a la Play, y a través de la Play llegas a la aplicación de HBO, pero, y luego si quieres ir a internet te salto y me lío muchísimo, y mi chico se ríe porque, pues, es muy zopenca para esto, y antes no lo era, cada vez me cuesta mucho más el teléfono, las aplicaciones y tal. Cuando veo que salen aplicaciones nuevas y tal, y que la gente, un poco más joven que yo, las utiliza como con tanta relajación, y yo abro de pronto un Instagram para hacer un Stories, y sinceramente a veces me siento bastante perdida, que luego me siento y lo hago por ser muy apañada, pero vamos, me siento muy mayor constantemente. Y me pasa mucho con el vocabulario también, con la gente que va incluyendo palabras, que no sé qué coño son, ¿sabes? De pronto es como palabras en inglés o, no sé, que me pierdo. Sí, ya, total. ¿Tú tienes miedo a hacerte vieja? Yo estoy muy en lo que dice Abril, de que de repente la tecnología avanza muy deprisa, y yo siempre era la que hacía todo en mi casa, de, pues, pongo el vídeo, pongo no sé qué, no sé cuánto, y es verdad que noto que hay cosas que se me empiezan a escapar. Hago cosas como, el otro día me saqué una foto a mí misma pensando que estaba grabando con la cámara del otro lado. O sea, me he llevado, o sea, ha sido como muy chocante, además, verte en la propia imagen diciendo, guau, te has sacado una foto de la frente y un cacho de ojo pensando que estabas sacando lo que tenías delante. Y es traumático. Sí, realmente sí. Y luego el otro día subí una cosa a Twitter pensando que estaba siendo muy graciosa, que salía la foto cortada, y yo pensaba que salía la foto cortada, y si la abrías salía yo haciéndolo de te la has comido. Bueno, pues resulta que Twitter ya no corta las fotos, entonces se subió la foto entera, y yo pensaba que si la abrías había sorpresa, pero no, era solamente eso. Y la gente me dijo, eres vieja. O sea, hay gente que me escribió diciéndome, sorpresa, eres vieja. Y lo peor, ¿qué pasa? Quiero decir, ¿no? Ah, no, no, que está bien. No pasa nada, joder. Está bien, pero... El problema es que, sí, o sea, yo creo que también como que se te exige. Tienes que ser adulta, pero a la vez no te puedes hacer demasiado vieja, porque evidentemente, bueno, en esta profesión, a partir de cierta edad, como de repente, como que desapareces, que eso es una cosa que ocurre muchísimo, el ser invisible, esto es increíble. Pero sí que es verdad, como que tienes la presión de decir, vale, es que tengo que, a los 35 tengo que tener todo lo que había intentado. Pero digamos, yo creo que yo he tirado la toalla hace mucho tiempo, es lo que tenía que tener, y sobre todo antes era muy fácil compararse con... La gente siempre decía, es que mi padre con mi edad... Pero creo que nadie se puede comparar con sus padres, porque todos venimos de familias bastante desestructuradas, entonces ya no puedes compararte como hace 10 años de... Es que mi padre con mi edad tenía 4 hijos y tal, y es como, pues lo siento por él. Yo ahora realmente tiré la toalla de llegar a tener una edad y tener muchas cosas que se suponía que tenía que tener con esa edad. Pero que a lo mejor no son necesarias, hombre, claro. Que no, no son necesarias, pero por ejemplo, a mí me encanta salir entre semana y de pronto le pasa a mi personaje, puedo tener sacado un martes y eso a lo mejor es moralmente poco adulto, es algo cuestionable, pero cari, es lo que me apetece en el momento, intento quitarme esa presión de entrar en el patrón de lo que supone ser una persona adulta. Y me pasa mucho con el vestuario, porque decía, me encantan las faldas de cuadros, porque como cuando haces la transición, siendo mayor como yo, porque lo hice con 35, tienes como un sentimiento de que no he visto tu adolescencia plenamente, entonces vives como una segunda adolescencia en torno a las relaciones personales o incluso al vestuario. Entonces a mí me encanta vestirme como una maldita colegiala, porque es lo que me llama la atención y lo que me gusta. Muchas veces no lo hago porque pienso que soy ridícula o que parezco una cretina o lo que sea. Y estoy intentando ahora luchar contra eso para ser lo más yo que pueda, aunque me da muchísima vergüenza y luego me pongo la falda, voy a salir y digo, cari, andrás, no vuelvo a tu casa, escondite y ponte un pantalón, ¿sabes?